Bendito eres Jesús, quiero leer ahí en Salmo, en el capítulo 30 y versículo 5 he titulado, mi meditación en esta noche, la noche más oscura Salmo capítulo 30 y versículo 5 la palabra de Dios dice así porque un momento será su ira pero su favor durará toda la vida Amén ¿Puede creer eso? que el favor de Dios dura toda la vida Amén por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría Amén Quiero detenerme aquí en la última parte de este versículo dice por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría no nos está hablando de que es la mitad de un día está hablando de tiempos, de épocas, de cosas que nos toca vivir la noche la noche oscura esa que muchas veces no quisiéramos haberla tenido que vivir el salmista decía si tuvieras alas para volar volaría porque hay días hay días malos hay días que no quisiéramos habernos levantado ese día ese día malo viene quien no ha estado en una sala esperando ahí una noticia sin saber que va a suceder mañana quien no ha estado en una situación de traición de dolor quien no ha estado en una noche tan fría tan larga con temor con miedo de no saber que va a suceder el día de mañana el salmista decía a David quien escribió este salmo dice por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría nos habla David un hombre que sufrió persecución que tuvo noches largas noches frías noches de mucho dolor traición su hijo se levanta contra él un hijo que acaba de nacer muere noches que tuvo que vivir de mucha angustia de mucho dolor esas noches frías ser perseguido por el rey pero él dice por la noche durará el lloro pero a la mañana vendrá la alegría amén que no le ha tocado vivir en una situación que no le ha tocado o tal vez estés viviendo en una situación de esa que no quisiera estar ahí pero estás viviendo estás ahí pero quiero decirte que hay un mañana que viene que viene un amanecer glorioso que viene la alegría la noche se hace más oscura la noche se hace más tensa cuando nosotros allí bajamos los brazos nos rendimos ante esa situación el pueblo de Israel estaba cautivo y dice nos sentábamos a la orilla del río a llorar y colgábamos nuestra arpa en los sauces se habían rendido y la estaban pasando mal estaban en un lugar donde no pertenecían estaban mal pero en esa situación se entregaron al llanto se entregaron al dolor colgaron su instrumento de música nosotros hubiéramos dicho colgaron los guantes como diciendo no peleo más no batallo más pero hay algo que que dice el salmista a la mañana vendrá la alegría cuando viene esa alegría cuando viene ese cambio cuando viene ese amanecer ese amanecer viene cuando nosotros nos levantamos a orar a adorar al Dios vivo en medio de esa situación sé que no es fácil sé que no es fácil soy consciente de eso porque a quien le toca vivir una situación de dolor ponerse a orar y a cantar en ese momento no es fácil pero si yo me entrego al dolor al llanto solo hará que esa noche sea interminable muchos que le ha tocado vivir aún siguen en esas noches interminables de dolor de angustia de depresión pero si en esta noche te levantas y entiendes que ese amanecer puede venir tan pronto cuando tú te levantes a adorar al Dios vivo y verdadero Pablo y Sila fueron azotados y encarcelados en el calabozo más el de más adentro la noche podría haber sido la noche más larga de su vida habían sido azotados castigados y puesto en el calabozo de mayor seguridad era para llorar era para lamentarse pero en medio de esa oscuridad tan densa ellos oraron y cantaron himnos a Dios y algo sucedió esa noche el amanecer se aceleró ese día se produjo un cambio en esa cárcel porque ellos no se entregaron al llanto y al dolor sino que se pararon y comenzaron a adorar al Dios vivo y verdadero en esta noche vengo a decirte que te tienes que levantar porque algo poderoso va a suceder cuando comiences a adorar y a exaltar al Dios vivo esa noche hubo rompimiento esa noche hubo salvación esa noche fue sacudida la cárcel de Filipo ¿por qué? porque hubo dos hombres que en vez de ponerse a llorar y a lamentar se pararon y comenzaron a adorar al Dios vivo y verdadero bendito eres Dios eterno el apóstol Pablo estuvo 14 días con todo un contingente de gente 14 días sin ver la noche sin ver el día y el sol 14 días de oscuridad hubo viento hubo tormenta hubo un huracán parecía que todos se iban a perder pero dice Pablo el ángel de Dios estuvo conmigo esta noche nadie quería comer todos estaban deprimidos pero él había tenido un encuentro con Dios en medio de esa situación Dios no te deja en medio de esa situación solo tienes que invocar solo tienes que comenzar a adorar solo tienes que comenzar a poner alabanza en tu boca la Biblia dice ser agradecido en todo es agradecer en medio de la situación estar agradecido en medio del dolor porque Dios no por el dolor sino de saber que Dios está ahí con nosotros amén el lloro solo hará que la noche sea más larga pero si comienzas a adorar dice la palabra el salmista decía pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida comienza a cantar comienza a adorar la adoración acelera el amanecer de Dios la adoración adora a Dios adora a Dios ahí en el dolor adóralos en esa situación que vendrá el amanecer de Dios dice en Malaquía capítulo 4 y versículo 2 que dice los que temen a Jehová el sol de justicia alumbrará en sus alas traerá salvación saltarás como becerro de la manada el sol de justicia nacerá hay un sol de justicia que es Jesucristo que va a venir a tu favor tienes que adorar tienes que levantarte en el nombre de Jesús dice en Isaías en el capítulo 60 y versículo 2 sé que vienen tiempos difícil sé que vienen situaciones de mucha oscuridad para el 21 pero hay algo que nos sostiene una palabra poderosa de Dios tinieblas cubrirán la tierra la oscuridad dice cubrirá las naciones más sobre ti amanecerá Jehová bendito eres Dios eterno puede haber oscuridad puede haber la oscuridad puede ser tensa cuando hablo de oscuridad estoy hablando de dolor cuando hablo de oscuridad estoy hablando de situaciones que apremian que no son buenas cuando Jesús estaba allí en la cruz del Calvario dice que aquel lugar se oscureció hubo oscuridad en ese lugar porque las tinieblas la oscuridad se había apoderado de las naciones hablo de dolor hablo de quebranto hablo de situaciones que no quisiéramos vivir pero hay una palabra sobre ti amanecerá Jehová bendito eres Jesucristo glorioso en esta noche estoy aquí para decirte levántate en el nombre de Jesús levántate levántate deja de llorar deja de llorar Jesús se acercó a una mujer que había acabado de perder su hijo y le dijo mujer no llores porque Él amanecerá Él es el sol de justicia que trae consuelo que trae sanidad al corazón que Él trae alivio al alma angustiada por eso Él puede decir no llore levántate comienza a adorar descuelga ese instrumento que has colgado ese instrumento de música ese que adorabas a Dios con todo tu corazón descuelga lo del sauce y comienza a adorar porque es ahí donde Dios se va a manifestar es ahí donde Dios se va a revelar a tu vida es ahí donde Dios traerá salvación rompimiento cosas que vos parecías imposibles que pudieran cambiar van a cambiar pero tienes que adorar comienza a adorar al Señor para una victoria anticipada para que puedas ver ya en la fe tu victoria anticipada bendito eres Jesucristo glorioso lo invito a que se ponga de pie levántate en esta noche el chonto la amargura no solucionarán nada pero si comienzas a adorar a Dios con todo tu corazón vendrá consuelo vendrá salida a tu corazón comenzarás a experimentar lo que nunca viste en tu vida estoy hablando a tu espíritu en esta noche a tu alma el Señor dice que Él llevó nuestros dolores así en la cruz del Calvario Él no solo llevó tu sanidad para tu cuerpo Él llevó el dolor de tu alma hay dolor en el alma pero Él llevó esos dolores y los clavó en la cruz para que cada uno de nosotros podiéramos tener paz gozo en el corazón cierra tus ojos bendito eres Dios amado bendito eres Jesucristo poderoso bendito eres Jesucristo santo sé que le estoy hablando a alguien en específico pero yo sé que el Espíritu Santo va a orar en tu corazón en este día en el nombre de Jesús has dicho no puedo adorar has dicho no puedo cantar en esta situación ¿cómo voy a orar a Dios? comienza a hacerlo unos pensamientos comienza a hacerlo en tu mente y vas a comenzar a fluir en un cántico bendito eres Jesucristo glorioso bendito eres Jesucristo santo bendito eres Dios trae consuelo trae consuelo en esta noche en el nombre de Jesús bendito eres Jesucristo poderoso aleluya aleluya padre desato ese gozo esa paz que solo tú puedes traer en medio de tu pueblo en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre bendito eres Jesús gracias gracias por tu gracia gracias por tu presencia porque la noche durará el lloro pero a la mañana vendrá la alegría declaro que viene esa alegría que viene el sol de justicia dice su palabra se tardará Dios se tardará Dios cuando hay hijos que claman día y noche digo que pronto les hará justicia el sol de justicia alumbrará tu favor el sol de justicia traerá consuelo traerá sanidad a tu corazón va a intervenir en cosas que vos parecías que nadie podía cambiarlas Él va a intervenir comienza a adorar en esta noche en el nombre de Jesús Dios 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 Dios